Vamos a hacer uso del cubo en una ronda femenina A ver Es un poquito fuerte lo que acabas de decir porque Melisa acaba de estarle cerrada Pero tienen tres, ok, ok, tres mujeres entonces las tres que tienen habilitadas y tres de los combatientes, punto Tres contra tres La Jaira está afuera, hace lo mixto Tres a tres Hace lo mixto de hombres Ustedes tienen tres mujeres que pueden competir Mario, Mario, espérate, estaba viendo a Melisa, ¿qué has pedido? Ronda femenina Ronda femenina, cuando acabas de ver que se me han lesionado dos mujeres Repito, repito, vamos por una ronda femenina y al tener ustedes una baja de Melisa y solamente tres mujeres aptas para competir Hay dos, Mario, tengo tres mujeres lesionadas Y a Jaira Se estiró en el juego anterior, se ha caído, se ha estirado la pierna, Mario Eh, a ver, este... Mario, de verdad Bueno, ok, vamos dos mujeres ¿De verdad nos están hablando en serio? Hemos hablado... Vamos dos mujeres, Giovanna, no se preocupe, vamos dos mujeres Ustedes tienen dos mujeres Ustedes tienen... Mira, bastante, bastante estamos haciendo... Mira, Mario, ¿ah? Escúchame, escucha Mira, Mario, ¿ah? Paloma paró Paloma no paró, Mario Es lo que hacemos los combatientes cuando pasamos así Podrían haber terminado Acaba de lesionarse Elisa Este Piero, yo no sé qué programa ves, porque nosotros también paramos Nosotros paramos En la ronda de Jota nadie le avisó a Jota, por eso Jota terminó el juego Giovanna, Giovanna Sí Ok, vamos con dos mujeres Vamos a una ronda femenina de dos mujeres ¿Listos? Ok Tienen a dos mujeres aptas ¿Por qué el miedo? Tienen dos mujeres listas para competir Espérate Dos mujeres de los competientes Espérate ¿Tú estás diciendo que tenemos miedo de competir con las mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué ponen tantos peros y tienen a dos mujeres listas? Estoy... ¿No te parece que es un poquito fuerte? Nuestros peros es cuando tú quieres competir con cinco chitas Y nosotros con dos Estamos siendo flexibles Y les voy a poner solamente a dos mujeres En vez de que puedan competir todas Dos Ya, perfecto, gracias Mario Vamos dos mujeres Dos Van dos Hay que aclarar que tú estás mandando dos mujeres Después de todo lo que te hemos dicho nosotros Tu idea al apostar el cubo era Tus cinco chicas contra nuestras chicas Que son dos Ahí está tu punto débil Estamos viendo dos a dos Mario ¿Cuál es el problema? No haz tu monólogo ¿Cuál es el problema? Una conversación es de dos Dos mujeres de ustedes contra dos de nosotros Te voy a repetir Vamos a competir ¿Cuál es el miedo? Vamos a competir Pero acá no se trata de miedo, Mario Pero ¿Por qué ponen tantas trabas? Si tienen dos mujeres listas para competir A ver Mario, parece que no estás entendiendo Yohana Te encanta hablar Te parece absurdo Yohana, te parece absurdo Que mande a dos mujeres de mi equipo Todavía estamos Ya, Mario Por favor, cálmate Tranquilos 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 Por favor Por favor Todas las mujeres de acá están lesionadas Yohanita Y tu intención es que vayan las mujeres en una ronda ¿Sabes lo que están lesionadas? Yohana O sea, pon la cámara de Melisa que la están atendiendo ahorita Está bien, pero por eso les digo Por eso, a ver, creo que no están entendiendo Creo que no están entendiendo Alejandra no está lesionada Miquela no está lesionada Nosotros, para que puedan competir con sus dos mujeres Vamos a poner a dos mujeres nada más No escucho nada Todo el mundo está hablando Cuando recién Mario lo plantea Y se le acerca, se acerca ya a cohecir el tema de las mujeres Y dice Dice, bueno, está bien, tienes razón Vamos con tal Pero después dicen No, estoy lesionada mal Bueno, ok Vamos con dos más Ahora ya Mario Si hubiera maldad Inocente Inocente Si hubiera maldad A ver, un ratito Si hubiera maldad Tú continúas con eso A pesar de que ustedes digan que no es justo No Sí Yohana Si hubiera maldad No Si hubiera maldad No, no, no Jamás, jamás Jamás, jamás Yohana, ¿sabes lo que pasa? No, Piero La palabra maldad La has usado tú Mira Yo no he usado la palabra maldad Y ni Yohana, ni Patricio Nadie usó la palabra maldad Jamás usó la palabra maldad Puede ser que se use la palabra viveza Pero maldad, no Jamás Y cuando yo te manifesté Cuando yo te manifesté Que no teníamos mujeres Obviamente me refería también a Yajaira Que en el juego anterior No sé si te acuerdas Si ustedes se acuerdan Se cayó del juego Y salió cojeando Porque se ha estirado la parte de atrás A ver Eso Ya está Cuando yo le he visto a Yajaira He visto caminando hasta el fondo Yo no sabía que era una lesión de consideración Ni yo sabía eso Entonces cuando recién te preguntan Pero nosotros sí, Piero Pero nosotros estamos acá Piero ¿Cuál es el problema? Que después de haber tú expuesto Que tienes dos lesionadas ¿Cuál es el problema de ir dos contra dos? Ninguno Yo te he dicho Vamos Vamos, pues ya está Pero ¿Por qué siempre entonces Nos dejan como que nosotros Queremos jugar sucio entre comillas? Ustedes no son Ustedes no son un ejemplo de fair play Pero Pato Ustedes no son un ejemplo de fair play Sin embargo No es afán de dejarlo No es afán de dejarlo de ninguna manera Es solamente que si Pancho Si Mario por lo menos esperaba Una roya más Y pedía Pero se acaba de ir Melisa Con la nariz golpeada Y pide Yajaira Inmediatamente después piden Si te deja un sinsabor Pero ya está Ya lo aclaraste Van dos mujeres Vamos a dos Solamente voy a agregar Que antes de que empiece la competencia Yajaira estaba practicando con el barril Yo pensé que estaba apta Porque la vi Justamente practicando Me dicen que está lesionada Perfecto Bueno, nosotros no haríamos eso Definitivamente Eso sí te diría No, no haríamos una cosa así Si nosotros vemos Que están todos lesionados Que se acaban de lesionar Dos chicos Buenas noches Con todo el cariño del mundo Jamás lo haría Que empiece a competir